El misionero dominicano Álvaro Valladares, junto a un grupo de indígenas de Canelos, fueron los encargados de la fundación de un nuevo pueblo enclavado en la selva, un viernes 12 de mayo de 1899. Junto a tres chozas, plantaron una cruz de madera y, celebrando la misa, dieron origen a Puyo. Con el pregón de fiestas, que se llevó a cabo por las principales calles de la ciudad, hoy a partir de las 16 horas, con la participación de varias instituciones educativas, organizaciones y gremios, se inició la celebración de los 115 años de fundación de Puyo. Las reinas van a bailar en horas de la noche. Muchísimas gracias, fuerte aplauso por favor para los directivos también, los docentes que forman parte de lo que significa la escuelita Eduardo Vascones. Muchísimas gracias. Por favor, favor, para recibir la delegación de Puyo Peña, educación inicial. Para Sonovisiones Noticias, reportó Mario Chico.